familia contento de estar nuevamente con ustedes compartiendo este el podcast de poncho hoy con un invitado muy especial una persona que admiro mucho que aprecio mucho hoy tenemos en la casa amiciades poncho mi hermanito más conocido como canti cantilo mi hermano gracias por la invitación gracias a ti canti por brindarme el espacio por abrirme las puertas de tu casa y por permitirme compartir tu historia con las personas que nos van a ver en el canal bien en el canal claro canti cómo está todo mi hermano muy bien muy contento ya tengo más de año y medio viviendo aquí en eeuu vine a tratar a miami a cumplir un sueño mi hermano muy bien la verdad muy bien es una ciudad que enamora que tiene una magia especial una ciudad donde nos congrega nos congregamos todos los artistas que tenemos un sueño que queremos llevar nuestra música más allá y creo que miami es la capital de la música latina en el mundo total año y medio año y medio ya compadre amañado aquí amañadísimo aunque tú sabes que nosotros los artistas somos de donde nos coja la noche así que viajo mucha colombia viajo también otros países me encierro aquí también por temporadas a trabajar en la producción musical que es como mi pasión con la que alterno todo lo que yo hago en el ámbito y tú eres completo canti cantante compositor productor y ahora actor disque actor reúnes todos los requisitos para una estrella canti hombre mi hermano muchas gracias yo creo que ha sido eso mismo esas ganas esa voluntad por por superarse por ser cada vez mejor me adentré en la actuación cuando sentí la necesidad de transmitir las letras de lo que escribía el mensaje y cómo disfrutaste ese momento único la verdad fue único fueron una amalgama de sentimientos increíble primero de expectativa después de responsabilidad y por último pues de un orgullo una satisfacción muy grande verse uno en un proyecto tan grande en un proyecto que le está dando la vuelta al mundo porque ahora estamos ahora estamos saliendo en el salvador ya salimos puerto rico venezuela panamá por supuesto colombia y bueno se dio en un momento coyuntural se nos metió esa pandemia nadie esperaba con la pandemia casi no sabe la novela así que también un momento de angustia de angustia de sufrimiento de incertidumbre pero bueno yo creo que todos pasamos por eso y lo bonito fue que nos construimos como como personas yo creo que viviste esa nueva experiencia le sacaste al máximo a la aprovechaste en aprendizaje claro que sí mi hermano te lo juro que hice de todo compadre hice hasta para vender para que si se presenta otra oportunidad más para esa claro por supuesto la verdad es que me gustó mucho me pareció una experiencia muy buena he seguido estudiando pero bueno todo es con calma y hay que esperar los tiempos de dios y se presenta hoy para eso tú eres del valle canti cierto soy de la cuna del vallenato del valle del cacique como fue tu infancia musical como en qué momento descubriste que la música iba a ser tu estilo de vida bueno las que el vallenato porque eres de valle o tuviste alguna duda de género musical cuando estaba joven bueno en realidad nunca lo vi como una duda pero sí desde que tengo su razón recuerdo ya estar en la música y yo creo que básicamente en el vallenato y no solamente en el vallenato sino también en la música ranchera me gustaba el merengue me gustaba la música rock o fueron varias etapas que viví cuando estaba pequeño tú sabes que cuando uno es un niño uno es como una esponja no absorbe muchas cosas y en un principio en valladupar pues lógicamente el vallenato y la ranchera para mí era muy importante la ranchera por el lado mi papá mi papá es pacífico y prácticamente guajiro vallenato y le gustaba mucho a la gente desde su época la música ranchera también alfredo jiménez juan gabriel si esa la música de todos nuestros padres en ese momento sus ídolos eran muchos artistas mexicanos y bueno pues así comencé yo mi papá era abogado pero era político militante político y siempre fue alguien enamorado por el arte entonces pintaba declamaba poemas cantaba tocaba guitarra tú bien artística puede ser yo no sé ese hombre de dónde sacaba tanto tiempo para dedicarle a tantas cosas y pues en las reuniones sociales es el show de él después para para poder compenetrarse con sus amigos y la familia era cantar conmigo ustedes comenzamos cantando temas de ranchera recuerda una canción de vicente fernández con roberto carlos muy famosa en esa época y en todas las épocas y otras canciones del argón mexicano y vallenato a que de tu papá podemos ver que de ahí nace esa manera tuya de también abarcar tantas cosas porque tú compones produce actúa cantando y manito fue es que todo es basado en que comencé muy temprano y que que sientes ahora que no que no te está viendo tantos triunfos que está bueno pues manito en realidad se siente a veces una melancolía grande pero de todas maneras siente uno la satisfacción de que él está el poco tiempo que pudimos compartir mi padre me dejó muchas enseñanzas de un hombre correcto de una gran persona me dejó muchos valores y bueno siento que al aplicarlos también estoy haciendo un homenaje a su memoria y trabajando por los sueños yo creo que debe estar muy contento no solamente estamos orgullosos todos tus amigos y de mis hermanas que todas son personas profesionales mi hermano menor también artista cantante y actor y así como yo me siento orgulloso de tu familia en sí es una familia artística sí bueno del lado de mi hermana ellas son más hay una que es ingeniera una que es doctora hay una que es arquitecta también claro pero pero más es por el lado de mi hermano y yo como dice la canción y tus pininos musicales empiezan a qué edad a la edad de cinco de cuatro años yo cantaba con mi papá en el carro y después cuando mi papá muere fatídicamente allá en valledupar yo le hice un disco homenaje y escogí las diez canciones rancheras que al más le gustaban y punto sí y no sé esa esa tragedia tan grande me me causó en mí que comenzar a escribir yo tenía ocho años ocho antes yo comencé a escribir y con la ayuda de un gran primo que ya no estaba con nosotros con el ñoli él fue el que comenzó como a dirigirme en el tema musical se puede decir que entre los dos escribimos dos temas pero entonces tuviste también otro apoyo más ahí que te fue como marcando el claro de la música no y pues obviamente mi mamá mi mamá pues hizo de padre y madre y es una persona increíble para la música luchadora si le gusta mucho la música obviamente al ser de padre y madre no tenía todo el tiempo nosotros nos criamos prácticamente nos criamos con con tu hermano mi abuela y con con las tías de parte de papá de mi mamá pues tú sabes la familia y la familia costeña siempre nos arropamos y eso es algo muy importante prácticamente me crié con a qué edad te mudaste a bogotá a los 15 años manito yo me gradué temprano en el colegio me gradué temprano en el colegio y me fui a vivir a bogotá a los 15 años allá comencé estudiando ingeniería electrónica al año y había perdido toda la materia fecal entonces yo dije no yo esto no es lo mío y me gusta es la música hice un curso libre de música en la javeriana comencé como explorar ese tema pero me volví fanático de la producción yo no tú sabes que la gente de atrás y nosotros lo que todo el mundo quiere cantar 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 y nos olvidamos todo lo que viene atrás todo lo que viene atrás compadre y todo ese mundo de esa ciencia que hay detrás de una grabación es una entonces ahí comencé yo comencé bajándome los programas que pero tools que la que ahora es que hay como comprar en esa época bueno aunque sabes que en esa época eran eran gratis algunos y algunos programas eran gratis algunas versiones algunas versiones que lo que servían para uno aprender exactamente entonces ahí comencé en el computador mi hermano terminé estudiando ingeniería de sonido en la san buenaventura después comencé a trabajar primero como baterista porque yo tocaba bate toco batería comencé a tocar con varios grupos hacer como está en bogotá con varios grupos vallenatos que vivían allá como dice un en el largo vallenato matando moña y y bueno después de morir siete años en la discoteca más grande del vallenato la verdad es que esa discoteca ahí te conocí yo o sea el nombre de cantillo y como producto y lo que trascendió después de ahí lo conozco es a partir de matildelina así es que fue una novedad nacional la banda local de matildelina porque eran muy buenos músicos muy buenos músicos y empezó a hacer un bueno todavía todavía se conservan muchos ahí en la discoteca y que la discoteca hacía eventos pues que llamaban pues mucho la atención las dos veces que fui ustedes siempre habían esos eventos así es mi hermano no fue ahí ese momento esa experiencia compadre imagínate que yo una oportunidad claro yo tocaba batería en un grupo de un gran artista colombiano que en esa época tenía una canción pegadísima se llama roben espejo es cucuteño vivía aquí en miami y el bajista que era el director del grupo en esa época lo llamaron brainer para hacer el casting en matilde y brainer me llamó enseguida pero para que fuera como baterista ok y yo fui hice la audición tatata ellos tenían un baterista que ya estaba de planta pero todavía no había arrancado la discoteca pero ya habían escogido un baterista entonces querían como que me alternará con él porque él tenía muchos compromisos ya que fueras como el plan b exactamente que fuera como el plan b pero en los ensayos me di cuenta pues que los dueños de la discoteca no estaban como conforme con con la audición de los cantantes ya habían adicionado varios cantantes entonces yo me acerqué en ese momento así lo que ya son y le dije compadre yo soy vallenato canto desde que tengo cinco años vine aquí a presentarme como baterista pero si quieres yo te canto lo que lo que sea ya tú cantabas claro ya yo canto todos los días man y todos los días yo le canto un tema que dice que si no me hubiera pasado lo que me pasó se lo canté como la primera estrofa y me dijo no micha tú eres el que tiene que quedar aquí y ahí demoré siete años manito pues conocía siete años le abría a todos los cantantes vallenato porque no iba y iban los grupos y ustedes me desponcho los vetos iván villazón silvestre dangón jorgito celedón pipe pelae jancarlo todo fue tu trampolín y gracias a dios manito fue muy importante y bueno también se dio la oportunidad de que con los socios de la discoteca armamos en sociedad un estudio de grabación que quedaba atrás de la tarima entonces ahí grabamos en vivo los conciertos de los cantantes y después los poníamos a sonar en la discoteca y lo claro a la gente le encantaron los temas hay uno por ahí un evento que es de los de los tres acordeoneros de esa época más importante que eso fue un boom yo iba por ahí a cantar me llamaba mucho a cantar en el santander en neiva y veían los san andrecito pirateando el vídeo el de matilde y bueno esas son cosas chéveres entrándonos en tu carrera como tal para mí tú eres uno de los artistas más completos porque tenemos como crees que crees tú que ha faltado o cómo crees que te ven a ti dentro del circuito del vallenato por ser diferente cuando te digo cuando eres diferente es porque tú tienes un estilo propio tienes que tienes su nombre ya tienes su marca que es el vallenato del espacio es tu estilo me entiendes crees que eso te ha ayudado o crees que eso te ha afectado al notarte diferente al montón como ser diferente a los demás bueno yo pienso siempre que es una ayuda para mí porque el afán mío no es ser famoso el afán mío es dejar un dejar un legado dejar una música que la gente me recuerde por los buenos hechos por la buena música si yo quisiera ser famoso voy y me encuero allá en la calle pero vivimos en un mundo tecnológico ahora exactamente mi hermano y todo es tendencia exactamente pero donde hoy es es que no sé por qué a un colega le cuesta tanto reconocerle al otro lo bueno que es me entiende crees que le ha faltado a la mayoría de los colegas reconocerte lo innovador y lo diferente que tú eres o te da igual bueno no es que me dé igual porque siempre que yo por ejemplo hablaba con un gran amigo que me compadre yo me indio la que me ha dado canciones y ayer me llamó emocionado escuchando el disco y me dijo micha qué buen disco que felicitación eso lo llena uno de satisfacción verdad pero tal vez o sea el hecho de que lo hagan o no público no me afecta no estoy hablando de lo que sea público no porque o que lo hagan digamos que me lo hagan saber tengo muchas muchas gracias a dios gente que quiero mucho que tal vez vuelve y te digo no lo ha hecho público pero que si me lo han dicho a mí eso lo más importante eso es lo más bonito y al final mani pues esta es una carrera muy larga bien llevada con disciplina con amor compasión como como estamos haciendo y entendiendo también pues que el vallenato no es un género mundial tan reconocido como otro género como el urbano como el pop como la música y bien la música electrónica vaya lo vamos a llevar pero exactamente estamos construyendo algo que es igual de de bonito que puede ser igual de grande canti vamos a explicar a la gente que es el vallenato del espacio mi hermano esta idea nace y estuve en un programa que se llama a otro nivel y vamos a hablar de solito bueno pero ahí es que nace la palabra porque en ese momento de mi vida artística pues estaba pensando todo el tiempo en cómo ser alguien diferente como digamos darme a mostrar entre tanto talento que lo hay sin duda en colombia muchísimo talento y ese año tuyo había una competencia muy bárbara 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 todos tremendos cantantes los que llegamos a la final quienes fueron cánticos eran jessy uribe eduardo escolar cantante música clásica y mi compadre yair santrich el ganador cantante de ranchera también buenísima que el año tuyo fue el año de jessy y decidir y decidir a ir durísimo además que él en la música ranchera popular en colombia está atravesando el mejor momento de toda la historia pues del género allá y pues era algo bastante difícil ya prácticamente que a la mitad del programa no quedaba ni un vallenatero nada más yo después de ese año quien más estaba ahí con un vallenato estaba josejoiro parejoso que tendió aquí si un amigo que se que es apellido para que están los de juancho que habían varios no me acuerdo de todos los días había varios entonces que no si habíamos como 10 12 de vallenato estaba también eliana rabentos cantante vallenato también pero bueno al final estaba me sentía como como en el género como solo ahí luchando con con prácticamente con contra la ranchera como como se como se te ocurrió eso desde el vallenato del espacio en una gala creo que fue en la gala que canté de de mi hermano y yo y básicamente eso nació porque cuando estaba en ese programa yo estaba al mismo tiempo produciendo una canción que iba a lanzar después del programa y siempre me ha gustado todos estos sonidos sintetizados los teclados sintéticos en las programaciones con con efecto muy de muy de la música electrónica muy de la música urbana las voces con efecto eso que 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 hay que se que suena como espacial que suena como moderno que suena como alternativo y no un día en la gala se me ocurrió decir a la polla en el vallenato del espacio y así quedó y desde ese entonces cuánto cuántos singles tiene ya hecho cuando este es tu primer álbum canti vendría siendo mi tercer álbum completo si cuenta el que hice a los ocho años que hay un álbum que el que lancé pero que no promocione con mi hermano eso fue en la época hace como seis años fue el primer álbum que hicimos así que completísimo pero al final dejé el proyecto y quieto porque bueno gracias a dios a mi hermano comenzaron a hacerle aparecerle mucho compromiso en la televisión playboy el hombro ahora exactamente entonces pues decidí en ese momento fue como como pues no una decepción personal pero sí fue como que no voy a parar y voy a reconfigurar todo lo que lo que venía haciendo porque yo me imaginaba el proyecto con mi hermano haciendo un proyecto no exactamente la cordial no entonces claro sabe entonces yo dije no voy a volver a a como pensar cómo voy a seguir encaminando mi sueño mi proyecto musical y lo dejé allá en estamba y de todas maneras una canción que se nos pegó mucho pues en el voz a voz que se llama de ti me gusta todo una canción de mi compadre john mindiola yo te apoyado siempre muchísimo si manito hicimos una química desde que estábamos pelado man y no sé nos conocimos en una parrada allá en el valle y comenzamos a cantar nos canciones que tenía él que tenía yo y ahí pues siempre con yo llevo dos álbumes de vallenato y en los dos hay canciones de cómo es el vallenato actual está está esta nueva cepa que está tomando como la batuta del futuro hay ganas hay ganas hay talento hay voluntad para hacer que el vallenato crezca nos hace falta digamos más unión nos hace falta más unión ver el el vallenato como 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 un todo y no tan local o sea ver lo más grande lo que es el vallenato más exportable más exportable y y saber que lo podemos hacer y pasa mucho en colombia a veces uno como un artista alternativo nuevo siente siente que se truncan puertas por el tipo de estilo que está en el tramo estilo porque la gente no está como preparada nosotros en colombia somos muy conservadores y eso lo hablaba también por ejemplo un día con el gran maestro gustavo gutiérrez cabello me que un día lo metí en el estudio y le mostré las canciones mí me decía micha no debes de cambiar lo que estás haciendo cuando yo te apoyó ese sonido claro cuando yo comencé a componer esas canciones como recuérdame de iván villazón como sin medir distancia de diomedes cuando yo comencé a componer esas canciones me hicieron una publicación en el periódico local que decían que yo iba a matar el vallenato y mira que yo no así no escriba vallenato sino bambuco porque claro en esa época el vallenato era más traerá enrique enrique martínez exacto era era juancho polo valencia o sea era un vallenato mucho más campesino mucho más más raízal apenas estaba como conformando y ya vino pues primero el binomio diomedes poncho zulete ya comenzaron a agregarle que el bajo que la guitarra el grupo que moderniza el sonido del vallenato en esa época que le mete los sonidos electrónicos la batería electrónica el piano la guitarra se fue criticado por eso siempre pregunto eso cómo es y como tú eres un artista que va mucho más allá de lo de lo de lo hecho de lo normal porque conozco tu música y todo lo que escucho son arreglos nuevos este este nunca vas como pegado como a esa corriente natural que hay eso no tiene nada malo no para viviendo aquí ahora en los eeuu exactamente en este me imagino que vuelve como actuar de 8 7 años te vuelve a volver una esponja porque empiezas a recorrer a recorrer a recoger distintos géneros distintos sonidos distintas formas y yo lo explico en mí yo digo porque es la música que nosotros hacemos no podemos llevar esto así total el otro día escuchaba tu música música que no había tenido el placer de escuchar y decía mira poncho está hace rato también innovando haciendo sus cosas y en cierta manera analizó la vida de los dos y hemos sido muy viajeros compadre sí yo después de en china patron y de lo que yo estuve en china también 2014 y eso le cambió la mentalidad yo decía hoy fuimos con con la música con la música no nos fuimos a pasear yo fui para cantar con mi música si tú estuviste en china pues cuéntame de eso cómo llegaste allá quién te llevó a qué fueron o fueron como cómo llegaste allá bueno otra vez vuelve a otro nivel y llegó a la final de otro nivel a mí me va muy bien ese programa y me llama la cancillería de colombia y me dice tenemos un festival internacional que se llama mitin beijín cómo sería queremos que vayas que representa a colombia yo pues yo de una dije que si te con grupo fui con el grupo completo pues fuimos seis personas ok seis personas hicimos el típico de vallenato y después con unos estén si una programaciones arropamos el rey tal esa experiencia genial única increíble es una civilización pues que tiene muchos años una cultura muy bien una manera de pensar yo sí me fui solo y las vainas de la vida allá sacaron la publicidad yo me iba a ir yo me iba a ir acorde a un caso de guacharaca y allá supuestamente se iba a conseguir el resto yo llegué a hong kong chen chen y de chen chen guan shok entonces yo bueno tiraron la publicidad ya yo recibo un mensaje por el instagram un amigo mío que vivía supuestamente en londres calmeral jajaja y me mandó una foto con el flyer jajaja en guan shok y dice tú qué haces allá yo vivo aquí marica viva el flyer jajaja y él toca acordeón y le digo hey tú no tendrás las acordeones y le dije tengo la bonita tengo todo el conjunto jajaja y yo me fui para allá y el mar me consiguió marito y donde eran los 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 músicos de china eran chinos eran caleños ah eran eran colombianos no eran colombianos eran colombianos el cajero y el guacharaquero sí eran costeños y tenían allá como tres años el bajista era cucuteño ve el pianista que también hizo unos estén y hizo un poco de cosas el man era me acuerdo pero no era costeño era de los santanderes una vaina así el conguero era caleño y el timbalero era caleño entonces armamos la vaina y yo llegué un miércoles yo llegué un martes y el miércoles nos reunimos tiquitán tiquitán nos matemos toquemos un puro clásico dos canciones mías y para afuera yo fui por un fin de semana y terminé un mes allá que bueno compadre pero también eso es hermoso nosotros estuvimos como 10 días lo lindo de la música si eso es hermoso y me si me causó mucha curiosidad de los chinos que todas las canciones la bailaban como si estuvieran haciendo aeróbicos hasta para eso son organizados eso es una cultura muy bella casi estamos de estreno no si mi hermano estamos estrenando un álbum nuevo se llama ábreme es un álbum que hicimos con mucho cariño prácticamente todas las canciones las hicimos durante este encierro de la de la pandemia y habían otras canciones que había lanzado digamos hace como tres años que habían salido como sencillos y por el tema de la de la grabación de la novela y de todo el tiempo como estudiando al al personaje estudiando actuación y todo eso como que tenía y frenado esas canciones y si la gente y los amigos que me siguen hace muchos años me decía pero saca la mitad saca las que son canciones muy buenas y bueno decidí junto con otras canciones en el mar el riesgo ahí para mí no es ningún riesgo yo yo pienso que uno lo que tiene que hacer es seguir el corazón mi hermano la intuición musical la intuición musical y así fue lanzamos este disco que está muy bonito muy innovador cuántos temas son diez canciones cuántas tuyas hay como como cinco o seis canciones pero yo lo escuché ya casi lo que estoy ahorita tú eres un un artista especial entre lo que hay tú eres el productor de tu álbum compositor de tu álbum más amor de ahí no puede haber sí claro manito igual yo tengo que reconocer también que me he sabido rodear de amigos sobre todo y de gente muy talentosa sí porque tu padre tú tienes un círculo de músicos muy buenos que apoyan ahí beturiel santiago contreras brainer huichu álvaro o sea un círculo con varias gabriel espados a gente que ha estado en el grupo y que tienen una relación no solamente musical ahora manda amigos y una hermandad se creen ese proyecto estudiamos juntos entonces tenemos como con ese mismo gusto ya por la música del mundo y por combinar los sonidos con nuestro género y tenemos también el mismo sueño que viajar por todo el mundo con nuestra música ya hemos ya ellos ya ya fueron a china ya ellos fueron a china y hay otro mi compadre beto que ya se ha ganado grámez con silvestre y brainer también con pipe peláez gabriel y brainer también está el productor del nuevo álbum y huichu ni se diga huichu ha grabado como como diez mil cajas te voy a contar una anécdota con huichu yo estoy haciendo unos chichu y el maestro carlos huerta el año antes en pandemia si yo te lo tengo acá me grabaron las cajas de la bacharaca de dos temas y me dijo me grabó huichu ese huichu a mí me sonó adulto a señor claro claro y yo no hombre ese es un combo de maestro huerta de la provincia alguna vaina así sí 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 el año pasado que vino acá entonces fuimos a tocar y me mandó un reemplazo jose el cajero que toca conmigo si yo te voy a mandar huichu yo no lo cogí pero juan camilo escorcio un amigo que tenemos él como me dice ah ese huichu el que te grabó las cajas de bacharaca y yo voy a conocer al señor huichu y él me llamó yo digo el primo yo estoy aquí no señor huichu y yo dije que señor huichu como así pero es un pelado exactamente con ese apodo de viejo le digo yo huichu sí sí mucha mucha juventud también hay eso eso es bacanísimo el vallenato se viene una una era bonita una camada muy chévere hay muchos artistas buenos ojalá se atrevan sí sí hay algunos que representan dinastías grandes como los días como él tú eres primo de martín por la costa o no no manito no porque yo soy costa a costa no a costa pero de pronto por allá un lejo pero esa experiencia única mani representada martín única manito única porque bueno primero un artista que que hombre francamente dejó una huella muy grande en el folclore total total y sobre todo se nos fue muy temprano entonces quedó ese como ese vacío tan grande y sobre todo porque martín venía como un volador como decimos nosotros ya venía volando ya era prácticamente el segundo artista vallenato que más fuerte más reconocimiento tenía junto a rolando y una tragedia tan grande dejó dos niños pequeños entonces si me hacía mucha ilusión tú lo conociste personalmente yo tuve la oportunidad de conocerlo como te digo en matrilina incluso compartir mira cómo es la vida esta anécdota tan bonita cuando martín se une con juancho y la estrella iban a lanzar el boom del momento ellos hacen lanzamiento de matrilina en bogotá y nosotros íbamos a grabar el concierto junto con el maestro javier mundo quien iba a ser la producción musical de la el concierto por así decirlo entonces cuando yo estoy terminando ya de cuadrar el tema del sonido con el maestro se acerca a siro andrés el dueño de los dueños de matril y me dice micha imagínate que ahí está martín preocupado porque el presentador si lo dejó el vuelo allá medio parlo tiene quien lo presente para el álbum para lanzamiento del disco y tal yo le dije no se preocupe compadre si yo soy prácticamente aquel que presenta a todos los artistas entonces fui y hablé con martín y le dije compadre no se preocupe que yo lo voy a presentar y ese hombre me dio un abrazo muy humilde muy humilde eso me abrazaba y me besaba gracias mi hermano entonces fui lo presente para que veas tú la vida que me iba a imaginar yo que después lo iba a representar todo exacto exacto para algo muy bonito y de ahí compadre martín en todos los conciertos y después que se enflaqueció y que se volvió más famoso que nunca en todos los conciertos me veía oye canti me hacía así y ahí era donde yo me empinaba la botella compadre llóralo yo sabe por qué hace sus cosas mi hermano ha sido un placer grandísimo poder compartir contigo canti que me hayas abierto tu casa tu corazón este proyecto nuevo que tengo es un proyecto también de uno de los más porque yo soy demasiado soñador también no sólo con la radio con muchas cosas más porque este es el mundo del entretenimiento así hay que darle por todos lados canti muchísimas gracias darle un saludo a tu gente canti a toda esa gente que que vio la novela que la apoyó el nuevo álbum de cantillo tabú no hay que apoyarlo canti las cámaras son tuyas mi gente hermosa les habla cantillo el vellenato del espacio los quiero invitar a que escuchen mi nuevo álbum que se llama a verme que ya está en todas las plataformas y también los quiero invitar a que no se pierdan esta entrevista aquí con mi compadre poncho que no gran artista del folclor vallenato proactivo en todos los ámbitos del entretenimiento como dice él así que vamos a apoyar esta iniciativa tan bacana compadre gracias por invitarme también a tu programa sabe que este espacio aquí está no solamente para ti sino también para todos los que lo que quieran me agrava aquí en miami vallenato ya tenemos estudio vallenato ya tenemos estudio vallenato aquí y productor y compositores aquí hay de todo aquí hay de todo mi hermano y vamos a seguir luchando por nuestro género aquí en la capital de la música latina canti dios te bendiga este es poncho cairus el podcast por el canal vip y mi gente de cg producciones que no se pierdan